Hola, bienvenido a esta lección en la que voy a hablarte sobre los beneficios del mindfulness en la familia. Normalmente, y siempre es así, la familia son las primeras personas a las que conocemos, por lo menos a la madre. Después, a partir de aquí, del nacimiento, pues ya nos podemos llevar mejor o peor con la familia, según cada historia. Normalmente, lo más habitual es que en todas las casas se cuecen a más, más pequeñitas o más grandes. De hecho, hay un dicho que me gusta mucho, y es que lo que dice es, si quieres ser espiritual, no vayas a la India, ves a vivir con tu familia. Me hizo mucha gracia la primera vez que lo escuché, de hecho, cada vez que lo pienso, no creas que a menudo, cuando me encuentro con según qué situaciones en mi familia, también me acuerdo, ¿no? Y es que nos llevemos mejor, nos llevemos peor, hayan historias más catastrofistas o más armoniosas, siempre hay cosas de la familia que nos hacen sufrir, ¿no? Entonces, es importante que poco a poco aprendamos a lidiar con ello, ya que la familia son las personas con las que, como mínimo, convivimos los primeros años de nuestra vida. Y normalmente, o en muchos casos, se viven muchos años llegando a pasar la adolescencia, incluso la juventud y vida adulta con ellos, o como mínimo, muy cerca, ¿no? Entonces, por eso es tan importante seguir trabajando la convivencia, y aquí es donde entra la importancia de la meditación, sea cual sea la fase en la que te encuentres con tu familia o las condiciones. Ya sea que les ves mucho, que no sabes nada de ellos o que incluso algunos miembros hayan fallecido. En este caso, la meditación siempre te va a ayudar a gestionarlo del mejor modo posible. De hecho, ahora voy a hablarte sobre los beneficios que se pueden conseguir y que se consiguen cuando es el caso que toda la familia medita junta. ¿Vale? Voy a enseñarte una diapositiva donde vamos a conocer estos beneficios cuando se da esta estupenda ocasión. Lo que pasa cuando todos los miembros de la familia meditan, en primer lugar, es que hay menos discusiones. También cada miembro de la familia sabe calmarse mejor por sí mismo, así como relativizar los problemas cuando estos ocurren. También se ven las cosas con más perspectiva y se entienden mejor unos a otros. Esto sucede por observarles como personas más allá del rol que ocupan en casa. Es decir, el hijo aprende que su madre, más allá de ser su madre, es una persona y que también tiene otras necesidades personales, afectivas, profesionales, etc. Estos puntos anteriores hacen que la comunicación sea más eficaz, ya que cada miembro selecciona y mide mejor qué decir y cuándo. Muchas veces, al potenciar la observación, incluso no hace falta decir ciertas cosas. Se convierten en estas personas que se entienden entre ellas. Se naturalizan también algunos tabús, como la muerte o ciertas desgracias, ya que junto a la meditación también se aprenden las leyes universales, como que todo es cambio constante y que por lo tanto todo pasa, incluido el dolor o también que la muerte forma parte de los ciclos de la vida. Otro beneficio es que también aumenta la autoestima, la seguridad y la estabilidad emocional de cada miembro. Esto es lo que pasa cuando sucede el milagro donde todos los miembros de una familia meditan y encima al mismo tiempo. Algo que normalmente no es lo más usual. Normalmente, como mucho, medita solamente uno o dos miembros de la familia. Y normalmente en momentos diferentes. Sin embargo, si esto es así, si eres tú la única persona que medita en tu vida familiar, eres tú la única oveja negra, no te preocupes porque también hay un conjunto de beneficios que se te van a dar. En primer lugar, aprendes a ver las cosas con más perspectiva. Ya no te alteras a la primera, al principio a la segunda o a la tercera. Y si sigues practicando, llega un momento que es imposible hacerte enfadar porque siempre eres capaz de transcender cualquier situación. Entiendes mejor que cualquier situación difícil es un reto para aprender algo. Sobre todo, para aprender a gestionar mejor las relaciones o vencer situaciones emocionales intensas que nos despierta la familia. A pesar de que las demás personas con las que convivas no mediten, tú ya has dejado tu semillita en ellas. Todos inspiramos siendo nuestro propio ejemplo. Por lo tanto, aunque no practiquen, saben que tú lo haces, lo bien que te sienta y probablemente alguna noción sobre cómo se practica si alguna vez se interesan o quieren calmarse ante una situación difícil. Cuando meditas, aprendes a comunicarte mejor desde el corazón. Esto quiere decir que sabes mucho mejor cómo te sientes y qué quieres. También, cómo se sienten los demás. Por lo que te expresas con más claridad y seguridad. Pero no con dureza, sino con compasión. Esto hace que los demás puedan conocerte mejor al mismo tiempo que se sienten cómodos y reconocidos a tu lado. ¿A ti no te gusta que te entiendan y sean sinceros? Por supuesto que esto ayuda a tener vínculos más profundos y satisfactorios. Como ves, no se trata de que toda tu familia o todo tu entorno medite. Igual ahora estás emocionada o emocionada empezando a meditar y tienes muchas ganas de compartirlo con otras personas. Y está genial que siempre que te apetezca y que haya ocasión, pues que lo propongas. Pero no obligues, porque normalmente a la gente le pasa como a los niños. Que cuanto más les dices lo que tienen que hacer y les das el trostón de que es bueno, de que ya verás, a veces más se alejan. Y aunque sea simplemente por la insistencia. Yo creo que meditar debe de ser algo muy natural, donde nazca el deseo desde dentro. Entonces, si a alguien se interesa, ábrele todas las puertas y comparte con esta persona todo lo que sepas. Pero si no, pues tú puedes hacer tu propuesta si se da el caso y ya, dejas ahí la semilla. Lo importante es que más que esto, más que toda tu familia medite, aunque mira, si se da el caso, disfrutarlo. Me parece incluso un milagro, ya que creo que las relaciones se vuelven mucho más satisfactorias y tienen mucha más calidad, ¿no? Incluso creo que también se expande a las relaciones de alrededor. Pero si no es así y medita simplemente tú, calma, no pasa nada. Lo importante es que tú tengas en cuenta los beneficios que te trae para ti, para tu vida y tu familia. Y lo más importante de todo es que tú preserves tu práctica. Sea cuando sea y como sea la relación con tu familia. No importa si ellos están de mal humor, si te llevas mejor, peor, si están o no están a tu lado. Pero tú siempre medita por ti y para estar en paz también con ellos. Para acabar esta lección, que probablemente es una de las lecciones que a nivel práctico son más intensas, conseguir estar en paz con la familia, te he preparado un ejercicio que te podrás descargar a continuación. Nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!